Martes 23 de abril, 5 y media de la tarde. Población Nelda Panicucci. Una mujer llega a su domicilio junto a su hija de 8 años tras haberla ido a buscar al colegio. Cerca de su casa, el perro Pitbull de su vecina se pasea por la vía pública. La mujer busca las llaves para abrir el portón de su casa. En ese entretanto, la menor ve al perro, se asusta y grita. Ante esto, el perro se abalanza en contra de la menor. Para evitar que muerda a su hija, la madre la protege recibiendo el ataque del perro. Estos son los hechos que denuncia el marido de la mujer, Cristian Pedraza, quien durante este miércoles decide hacer público su caso. El perro Pitbull atacó a mi señora y, bueno, en realidad quería atacar a mi pequeña y mi señora por proteger a mi pequeña fue la que salió con la mordedura del perro Pitbull. Cuando llegué, mis pequeños estaban llorando y carabineros no pude esperar más a la ambulancia. Ellos mismos lo llevaron al policlínico porque mi señora ya prácticamente no sentía el brazo. Así que como perdió mucha sangre, se preocuparon ellos y ellos lo llevaron. Estas son las lesiones que sufrió la mujer. La dueña del perro estuvo en el momento del ataque, pero tras el hecho, no se ha acercado a la familia. Por su parte, los vecinos de la población temen que el Pitbull vuelva a atacar. Normalmente sí, se puede decir que está dentro del patio. Cuando uno pasa, los perros son hartos agresivos desde adentro. Pero han habido ocasiones en que los perros andan afuera. Y, por ejemplo, uno ve en esa cuadra, la gente no anda nadie por afuera casi porque le tienen temor a esos perros que en algún momento salgan porque han salido en algunas oportunidades. Bueno, yo hablé en el colegio porque mi pequeña me ha estado diciendo de que ella toda la noche está soñando, sueña con su hermana, que el perro la ataca. Como digo, nosotros teníamos los fines de semana un sistema de que salíamos a andar en bicicleta, ya había aprendido. Y ella no quería salir a ningún lado ahora, o sea, ella solamente se quiere quedar en la casa. Ante esta situación, ya se hicieron las denuncias correspondientes. Lo mío, lo principal en este caso, es ver si existe la posibilidad de sacar a esos perros de ahí. Por último, empezar por el tema psicológico. Debería el tiempo de ir al resto. Bueno, la municipalidad me dijo que iba a cooperar y se iba a meter en el caso para apoyarnos y hacer todo lo que se puede hacer dentro del marco legal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Efectivamente, la persona hizo la denuncia en Carabineros. Esta fue recepcionada por la Fiscalía y la Fiscalía, a través del Ministerio Público, ya ha ordenado algunas diligencias respecto a averiguar todos los antecedentes respecto a esta mordedura. Paralelamente, nosotros solicitamos todos los antecedentes a la persona afectada para que como municipalidad y a través del Departamento Jurídico podamos evaluar la presentación de acciones judiciales. La municipalidad inició querellas en el Ministerio Público y otra infraccionaria ante el Juzgado de Policía Local. No solamente los afectados en este caso, sino que también todo el sector está un poco preocupado por esta situación, así que una de las medidas que nosotros vamos a solicitar al Juzgado de Policía Local es poder retirar con una orden al Juzgado de Policía Local en términos de resguardo provisional de estos perros, mientras avanzan las investigaciones que yo te acabo de decir. Se invita a los dueños de perros de razas potencialmente peligrosas a cumplir con lo establecido por la ley, instando a que si va a sacar a su perro, sea con arnés, correa y bozal. ¡Gracias!